Es un La vida que va cambiando Tu vida una gotita De nada te vuelve loca Loca, divertida Agua, de risa Con unas gotas De rosa y una aceituna San Rosa La gente sube los huevos Eso es la bomba Vuelve de manita que me vuelva loco Emborra esa vida La bomba está Que rosa, linda cosa Sube, sube, que a la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina De nada me va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina De nada me va Quiero ser con vida Intensamente Mi vida que va quedando Colgada, inofensiva Tu enamorada Mira Cuando al pasar de fondo La ropa sigue bailando Dándome una luna Que a la bomba Eso es la bomba Vuelve de manita Que me vuelva loco Emborra esa vida De nada me va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina De nada me va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina De nada me va De nada me va La terramita que me vuelva loco, emborrachadita de la bomba estás, cosa linda, cosa no, sube, sube, que a la bomba. Que noche dormida intensamente, mi vida te vas quedando, con gata inofensiva, un enamorada en vida, guapa sale volando, la ropa sigue bailando, dame a una gafina, eso es la bomba, dándole la vuelta, otra vuelta más. En cada esquina de nada me va, dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina de nada me va, dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina de nada me va, dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina de nada me va, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muevelo, muevelo